¿Qué tal amigos de Navegando en Videojuegos? Yo soy Tommy y en esta ocasión me encuentro en un nuevo video tutorial para que ustedes puedan superar el nuevo modo aventura El despertar de Galakrón en Heroico Como saben, todos los días de febrero, bueno casi todos los días de febrero hemos estado subiendo un video diario derrotando a un nuevo enemigo y si no han visto estos videos, bueno vamos a dejar aquí arriba va a salir un recuadro que va a decir Guía Heroico donde van a poder encontrar todos los videos donde ya superamos el ala 4, el ala 3, el ala 2 y ahora estamos terminando los últimos enemigos del ala 1 El día de hoy toca a Balanchan y que es un enemigo relativamente sencillo del ala 1 Digamos que lo que tiene en contra es que tiene 150 de vida y que puede ser un poco molesto por eso pero que se puede controlar con un deck no tan caro este tal vez, no sé, vamos a ver qué opinan, qué les parece y bueno, si quieren descubrir de qué héroe y cuál es el deck que vamos a utilizar entonces les recomiendo que se queden a ver el video completo en YouTube Pues muy bien chicos, vamos a mostrarles el deck que seleccionamos hoy que curiosamente es de mago y bueno, vamos a, vamos también a, cómo se llama, a estrenar aquí con ustedes el héroe de Khadgar que la verdad es un héroe que yo quería mucho vamos, lo tenemos por aquí La sabiduría triunfa sobre la fuerza La sabiduría triunfa sobre la fuerza Este héroe, si no me equivoco, estaba disponible como evento especial hace algún tiempo y no lo habían vuelto a sacar nunca y eso que yo llevo bastante tiempo jugando en Hearthstone entonces, pues bueno, aprovechando que ya liberaron el héroe justo este fin de semana creo que termina la promoción hoy, mañana temprano entonces, si no lo tienen, se los recomiendo sobre todo por la cuestión de la rareza si no les importa, déjenlo pasar Khadgar se retirará pero bueno, vamos a mostrarles que como les digo tenemos un deck de mago que tenemos por aquí vamos a pasar a las cartas ahí está, muy bien tenemos un deck digamos que es un deck estándar con algunas cuantas cartas de wild de formato wild como por ejemplo Taurizan Taurizan es una carta que no sé si todos tengan aunque si jugaron montaña roca negra seguramente tienen esta carta de manera gratuita tenemos algunas cuantas legendarias como a Antonidas o a Lextrasa Talnos y ya pero estas cartas son de formato estándar entonces es posible que las tengan en su colección pero bueno, vamos a analizar de qué va este deck o cómo derrotar a Avalanche con esto tenemos lanza de hielo para hacer daño y también rematar tenemos a arcanóloga para sacar un secreto del deck tenemos asistente de medir para hacer daño científico loco para sacar secretos descarga descarcha esta nos puede ayudar a hacer el letal glifo primordial para buscar algo en caso de ser necesario hechizo que tal es no es 100% necesario en el deck talnos daño y robo de carta orador del sino para ayudarnos a hacer limpieza de tablero en caso de ser necesario acólito del dolor robar cartas barrera de hielo sobrevivir bloque de hielo esta carta sí considero que es base mínimo tener una copia porque nos ayuda a sobrevivir un turno en caso de ser necesario intelecto arcano para hacer robo de cartas no a descarches carta clave porque con esta podemos congelar y sobrevivir un turno más bola de fuego para hacer el letal emperador taurizan para que las cartas de la mano salgan más baratas tenemos ventisca igual para controlar el tablero aunque sea un turno antónidas para sacar más bolas de fuego y tener 15 daños nuestro objetivo va a ser conseguir 15 daños y alex traza esta oponente ya tiene 150 de vida pero como podemos usar alex traza lo usamos le bajamos la vida a 15 y ya nada más lo rematamos con hechizos prácticamente esa es como la idea del deck por eso hay mucho robo congelar y esto y con eso ganan prácticamente entonces dicho lo anterior si quieren verme utilizar este deck y ver cómo lo usamos efectivamente para ganar entonces quédense a ver el video completo con nosotros en youtube muy bien ya estamos listos para mostrarles cómo utilizamos este deck de mago para ganarle a avalanchan es poder y bueno el objetivo es congelar al oponente y aguantar hasta el turno en que nos toque alex traza y tener 15 daños en mano con bolas de nieve o lo que sea entonces por ejemplo aquí ya tenemos nuestro win condition desde la mano desde el inicio ahora solo hay que hacer que que la magia pase entonces bueno vamos a ver qué tan rápido o no esto pasa que aquí lo ideal ya nada más es rusharle cómo se llama el pues nada robar cartas y tener cosas de daño aquí ya tengo uno de daño dos de daño obviamente pues aquí es irrelevante vamos a seguir ahí no hay que matar a talnos todavía que si nos va a dar una carta sed de venganza que será bueno sea parte de mí todavía no voy a matar a talnos aquí podemos robar muchas cartas vamos a ver qué hace el oponente ok sacrifica los talnos vamos a ver si sale algo de daño cueste cero está está perfecto ya estamos preparando ahí el letal podría robar una carta que si será buena idea o no trae el dolor lo hago o no lo hago lo hago o no lo hago trae el dolor hagámoslo y ok puedo robar a ver estoy en ocho me iría siete ocho nueve vamos a robar uno dos perfecto bloque de bloque bloquito de hielo nos ayuda a sobrevivir un turno esta partida está está muy bien la verdad creo que es muy 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 posible de que ganemos el oponente realmente no tiene nada o sea no hay mucho que hacer robamos un secreto de tomaso o le bajo tres a uno de esos que será bueno robamos ¿no? un cubrimiento increíble ok el otro bloque de hielo ya lo tenemos en la mano esto ya ya está la defensa lo que debería de hacer es limpiarle el tablero pero no veo como la verdad no veo como ocho dieciséis siete diecinueve veintiuno veintidós tiene veintidós daños podría ser que todo salga uno más barato a ver vamos a hacerlo terragnaros yo tengo el poder ok seguimos vivos seguimos vivos seguimos vivos seguimos vivos y aquí incluso esta podría ser que como se llama que todas nuestras cartas sobreviven bajan de precio uno más ahora la pregunta es bajamos de una vez empiezo a presionar con el letal o me aguanto un turno porque podría ser también limpieza de tablero en este turno o ya empezar a captar el letal a ver pensemos podría ser congelar y hacer que todo cueste uno menos o ya lo bajo a quince pero es que creo que no tengo daño suficiente tengo seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince si bueno necesito son a ver seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince podría ganar en este turno no en este turno no gano quizás en el turno que sigue podría ganar si congelo ahorita de hecho en el siguiente turno necesitaría tres tres de maná tengo dos de maná saldría gratis 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 de hecho creo que gano de hecho saben que solo voy a congelar congelamos como ven me la juego está cerca de hecho creo que no importa pero les enseñaré a todos vamos a ver como va esto las cartas de animal no van a costar uno menos con lo cual creo que ya tenemos más que letal son seis siete ocho nueve diez doce trece catorce quince siete dieciocho gg well played siete ocho nueve la esperanza con esto prácticamente le bajamos casi 135 de vida si no me equivoco y ahora nada más nos vamos a su yugular daño pero está en llamas daño y un último disculpe pero está en llamas pero está en llamas con eso fue game set and match a ver explicamos rápidamente que fue el objetivo la clave de este deck es alex traza porque alex traza le va a bajar 135 de vida de golpe entonces es aguantar 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 hace robo de cartas hasta que nos toque esa carta y conseguir letal en mano por ejemplo ahorita taurisa nos ayudó pero igual por ejemplo antonidad nos puede ayudar a sacar bolas de fuego o podemos conseguir letal con la escarcha y la lanza de hielo o sea hay varias maneras de llegar a 15 de años no está tan difícil con este deck de mago espero que les haya gustado la verdad es que yo quería usar a cat guard ya como héroe de mago entonces pues ya aquí se nos hizo mínimo en un video tutorial aquí de el despertar de Galakrond si ustedes creen tener un mejor deck un deck más barato déjenoslo saber en los comentarios igual para que todos los que aún no hayan pasado el desafío pues puedan lograrlo también si les gustan los videos lo único que les pido es que se suscriban al canal porque eso me sigue motivando a traerles más contenido insisto ya estamos a punto estamos si no me equivoco a dos días faltan dos videos más que sean los primeros los primeros enemigos tanto de la era de la liga del mal como de la liga de los expedicionarios y con eso ya terminaríamos prácticamente nos falta aquí que sea Dr. Boom y el que está en el ala de la primera ala de la liga del mal pues nada yo soy Tommy no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como ya les dije de suscribirse a todos nuestros canales como a YouTube a Facebook y también no se olviden de seguirme en mi Instagram estoy como me encuentran como Anthony Justo que de repente subo fotos de cosas exclusivas y eso es todo chicos mañana nos estaremos viendo en un nuevo video hasta la próxima no se olviden de seguirme